Hoy hacemos esta torta para vender húmeda por dentro con una capita crocante por fuera se vende sí o sí yo la vendía a full en la facu allá por el 2019 lo primero que vamos a hacer es poner un huevo en un bowl junto con una taza de azúcar muy importante que para toda la receta y para todos los ingredientes utilicen la misma taza la típica taza de desayuno que entra un café con leche o un té una taza es súper súper fácil de preparar así que vamos a mezclar una taza de azúcar con un huevo y vamos a batir un ratito hasta que nos quede así una vez que la preparación nos quedó así vamos a agregar 6 cucharadas soperas de aceite de girasol agregamos las 6 cucharadas soperas puede ser aceite de girasol o puede ser aceite de maíz también y acá vamos a agregar la ralladura de una naranja grande esta es una naranja de ombligo así las conocemos acá en argentina es una naranja que suele ser para comer no para hacer jugo y suelen traer la cáscara más dura entonces viene ideal para ralladura o para rallar rallamos muy bien una naranja le ponemos la ralladura siempre la parte de color de la ralladura no la parte blanca porque suele ser amarga e integramos muy bien acá ustedes pueden poner esencia de vainilla o ralladura de limón o ralladura de mandarina lo que más les guste y también vamos a agregar el jugo de media naranja que es el jugo de esta media naranja que acabamos de usar recién corté la naranja a la mitad y ahora la estoy exprimiendo es una naranja grandecita tengan en cuenta que esta torta es más o menos a ojo por eso las medidas son en taza sí porque son las típicas tazas que todos tenemos en casa yo la hago así es una torta súper súper fácil no necesitas balanza para nada la preparación una vez que agregues el jugo te va a quedar así de líquida y acá es donde vamos a agregar media taza de leche entera o descremada la que vos tengas en tu casa vas a agregar la vas a batir e integrar muy bien acá la preparación te va a quedar un poco líquida pero ahora vamos a agregar los ingredientes secos que es harina leudante y vamos a usar dos tazas recuerden toda la receta tienen que utilizar la misma misma taza la misma medida de taza que usaron para el azúcar tienen que usar para la harina para la leche para todo integramos muy bien la primera de las tazas recuerden que son dos tazas de harina leudante que lleva agregamos la segunda taza de harina leudante y terminamos de integrar y de batir muy bien traten de batir un ratito con ganas para que no les quede ningún tipo de grumito no es necesario tener batidor eléctrica incluso pueden hacerlo con un tenedor y una vez que la mezcla les quedó así fíjense que esta es la textura que tienen que conseguir si les quedó muy espesa le agregan un poco de líquido y si les quedó muy líquido le agregan un poco de harina y dejan la preparación a un costado mientras vamos a aceitar un molde de 24 centímetros de diámetro este es un molde viejito este es el molde que yo usaba para hacer la torta que vendía en la facu así que imagínense los años que tiene tiene como cinco años este molde súper usado así que lo aceitamos lo enharinamos es un molde que es de fondable puede ser un molde común también así que eso usen el molde que tengan en casa este excedente de harina lo vamos a retirar traemos el molde y volcamos toda la preparación dentro del molde a esta preparación ustedes si quieren le pueden agregar manzanas nueces peras pasas de uva chips de chocolate yo la vendía así de naranja o de limón era una torta económica que vendía a la salida de la facu y por último este es el toque espectacular que es espolvorear la azúcar por arriba azúcar común que nos da esa capita crocante que le queda buenísima se va a cocinar en un horno bien mínimo 160 grados una vez que pasó el tiempo de cocción así les va a quedar la tortita miren lo que es esa capa crocante tiene una pinta introducimos un palillo vemos que sale completamente seco así que significa que ya está lista ahora lo que vamos a hacer es dejarla que se enfríe una vez fría la vamos a desmoldar como aceitamos y enharinamos el molde va a tener un desmolde espectacular no haber ningún drama le despegamos la base o la separamos un poco de la base para poder sacarla y presentarla en un platito lindo yo la llevaba en un platito con una tapa y así la vendía la vamos a poner en el platito y ahora lo que vamos a hacer es cortarla y ver cómo quedó por dentro esta torta que ya por fuera tiene una pinta buenísima bueno y acá ustedes pueden inclusive si quieren rellenarla a usarla como más les guste pero así solita esta torta es espectacular porque es hiper húmeda tiene un re sabor a naranja si usan limón usan el jugo de media limón y la ralladura de un limón y va a quedar buenísima y miren cómo es la tortita esta es la que yo vendía en la facu cuando iba a estudiar el cbc allá por el 2019 la vendía muy bien ahora no me acuerdo el precio pero se vendía a full yo me sentaba las escaleras de la facu en el ingreso y ahí vendía por porciones así que es una muy buena idea para emprender también bueno acá está la porción que voy a probar yo miren lo bien que queda esta torta además de que la pueden hacer de mandarina o de limón también en la capita crocante es todo muy buena esta torta háganla para los mates y me cuentan y por supuesto que también la pueden hacer para vender para empezar a emprender así que no saben lo que es esta torta súper fácil y recontra rendidora si la hacen cuéntenme acá abajo en los comentarios nos vemos chau chau acá tenés los ingredientes hace captura de pantalla no olvides suscribirte a mi canal si este vídeo te gustó dale me gusta y compartirlo con un amigo muchas gracias nos vemos la próxima